Ahí te salieron todos los diarios. Sí, la verdad que hoy salieron los diarios, pero me faltaron un montón. Más de lo normal. Más de lo normal. La verdad que he tenido muy buena aceptación. Y bueno, hay que esperar ahora que la gente empiece a sacar algo para que siga viniendo. Que la gente empiece a ganar los premios. Sí, esperemos. Esperemos que tengamos su suerte de que la gente de la clientela de este kiosco pueda tener algún premio. Bien. Eso va a ser al que se difunda más la venta. Corre la bolilla y la gente lo pide más. ¿Se ha vendido más que otros días? Hoy se vendió, si hubiese tenido la cantidad que necesitaba para vender, hubiese vendido más que el honor. Más que el honor. Sí, más que los otros milímetros. Perfecto. Por lo general se mueve por el tema de los compu chicos. Claro. Pero hoy tiene sus días que no cuesta. Cuesta, pero hoy la verdad que se vendió. En la raspadita anduvo bien. Anduvo, ha tenido muy buena aceptación. Perfecto. Sí, ha tenido muy buena aceptación. Bueno, Marcos, muchas gracias. No, pues pavo.